Oye, no me hagas sufrir más, no te quiero abandonar y hacer que sufras no Oye, yo quiero que comprendas que si te llego a abandonar no vuelvo más Mira, no te pongas a escuchar las mentiras que te digan tus amigos Que cuando nuestro amor se haya perdido, tus amigos no han sufrido como habrás sufrido tú Y yo que de pensarlo solo tiemblo, te suplico no hagas caso por el bien de nuestro amor Música 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 Música